Los principales riesgos y peligros que se enfrenta a la población migrante es la parte de violencia sexual y de robos, y luego se enfrenta todo lo derivado a una ruta tan dura, o sea, caminar cinco o siete días por la selva significa tener muchas lesiones en el pie, desde infecciones cutáneas, ampollas, etc. Luego los riesgos que implican caminar por una selva que no conoces, con un terreno muy resbaladizo, hay muchas caídas, hay vibrantes que llegan con fracturas y vibrantes que no pueden continuar porque no pueden seguir caminando. Y luego todo lo derivado a no tener agua potable, beber agua del río. Tenemos muchas enfermedades gastrointestinales derivadas de esto, sobre todo en niños, y luego toda la parte de infecciones respiratorias asociadas a estar caminando cinco o seis días bajo la lluvia, sin lugar donde dormir. Entonces, al final, son consecuencias derivadas de una ruta muy muy dura. Es inaceptable lo que está pasando la población migrante en el área. Todo el mundo tiene derecho a migrar y sobre todo a no sufrir violencia.